¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hay muchos de ustedes que han visto mis videos, obviamente, y pues les ha gustado lo que es bloquear chats, ¿no? Lo han hecho en su debido tiempo, pero ahorita quieren desbloquearlo o no pueden visualizarlo, ¿no? Dicen, he bloqueado un chat de casualidad, pero no me acuerdo dónde puedo ubicar ese chat. Entonces, en esta oportunidad te voy a enseñar a cómo poder ver todos los chats bloqueados que tienes, en caso que los tengas, ¿no? Si no tienes, obviamente, no va a aparecer para nada. Entonces, una vez que tú ingresas a tu chat principal, vas a deslizar hacia abajo, ¿ok? Y ahí vas a encontrar que dice una palabra que dice chats bloqueados, ¿correcto? Entonces, una vez que tú deslizas hacia abajo, vas a encontrar la palabra que dice chats bloqueados, ¿ok? Voy a ingresar aquí mi huella de actilar, porque de esa manera yo he configurado el acceso a mi chat, ¿no? Es por seguridad, o sea, que nadie va a poder ingresar, simplemente yo con mi huella de actilar. Entonces, aquí puedes visualizar todos los chats bloqueados que tienes hasta el momento, ¿ok? Y si quieres desbloquear, simplemente se ingresas a ese chat, a la información del chat, aquí dice, abajo, abajo, te diriges abajo, donde dice bloqueo de chats, pues lo desactivas. Y ingresas tu huella de actilar nuevamente, y listo, ya sé, digamos, se ha desbloqueado ese chat bloqueado. Listo, desaparece de esta plataforma o de esta sesión, digamos, de chats bloqueados y pues pasa a la pantalla principal. Así de fácil, queridos amigos, es poder visualizar los chats bloqueados en WhatsApp. Suscríbete, nos vemos en el siguiente video. Por aquí te dejo más videos, así que nos vemos, cuídate.